La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como siempre estivo Y aquel momento en que fuiste mía Hoy quiero mostrar Dice que te va, pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te va, dice que te va Para la conera De la conera Santiago Que no falle del miro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!